Más del 90% de las tortillas de tortillería tienen transgénicos. El porcentaje de muestras positivas más alto fueron las harinas, 100% de las harinas industrializadas tienen transgénicos, 0% de las harinas hechas de maíz nativo campesino tienen transgénicos y más del 90% de las tortillas de tortillería tienen algún transgénico. Y de esas, más del 85% tienen transgenes de tolerancia a herbicidas y la tercera parte de esas, es decir, como entre 2 y 3 tortillas de cada 10 que compramos en la tortillería, además de tener secuencias recombinantes, ser transgénicas, tienen glifosato. Ahora, del total de la tortilla, ¿qué proporción viene de harinas transgénicas, por decirlo así? Hasta un 15%, pero una proporción importante tiene más del 5%. Cuando el límite admisible internacional, desde mi punto de vista tendría que ser cero, o sea, no queremos maíz transgénico en la mesa de los mexicanos, punto, mucho menos, o tampoco glifosato, pero a nivel internacional, para fines de etiquetado, se acepta el 0.9%, menos de 1%. Si llega al 1%, ya no es admisible. Aquí estamos encontrando que la gran mayoría de las que sí tienen transgénicos tienen más del 5%. O sea, del total de la harina, el 5% es transgénico. Eso es muy importante aclararlo, porque ese es el resultado que más nos preocupó, ¿no? De todas maneras, es inadmisible que en totopos, botanas, cereales que consumen los niños todos los días en la mañana, tostadas, haya un porcentaje importante de todos estos productos que contienen, que están hechos con maíz transgénico. Probablemente maíz amarillo, americano, o maíz blanco, ya sea sembrado, como decía la doctora Piñeiro, en México, ilegalmente, o importado, ¿no? Probablemente más del 95% del maíz que se importa de Estados Unidos es amarillo. Y es un maíz que ha sido generado para procesos industriales muy elaborados para producir jarabes de alta fructosa que están en prácticamente todos los alimentos que ustedes pueden ver en el supermercado y almidones, ¿no? Que también están en muchísimos alimentos. Hay una sobreproducción en Estados Unidos que están mandándonos de este maíz de bajísima calidad y para piensos animales, para alimentos animales. Para etanol. Y recientemente para etanol, y eso nos preocupa mucho porque el maíz mejorado para producir etanol, etanol es un maíz que tiene un potencial de abetógeno, es decir, una producción de azúcares tremendo, que en Estados Unidos preocupa mucho que este maíz contamine las cadenas alimenticias y ahora ese es uno de los objetivos que tenemos, descartar esta hipótesis de que pudiera estar contaminando también nuestra cadena alimenticia. Y una proporción más bajita del maíz que se importa en Estados Unidos realmente baja es maíz blanco. Y sin embargo en Estados Unidos parece que el maíz blanco sí se ha cuidado más y casi no hay maíz transgénico según ellos, pero Estados Unidos no tiene bien segregados sus acervos de maíz. Y hay una proporción también de maíz blanco que se ha estado importando de Sudáfrica que también podría ser transgénico y tenemos registros, ya Emanuel se dio a la tarea de bajar toda esta información y esto también habría que considerarlo. Entonces es muy importante con este estudio mandarle la señal a Estados Unidos de que o no está pudiendo segregar los transgénicos del maíz amarillo ya de sus acervos que vende como maíz blanco no transgénico y que nos está también exportando un maíz blanco supuestamente no transgénico que está contaminando nuestra cadena alimenticia de maíz o que directamente se está usando maíz amarillo del cual hay una sobreproducción tremenda en Estados Unidos. Esta disponibilidad emergente reciente de una cantidad enorme de productos elaborados con maíz me refiero por ejemplo particularmente a cereales cereales por ejemplo para el desayuno o tostadas hay una cantidad de productos específicamente de tostadas como no había quizás hace cuatro o cinco años entonces nos preguntamos de dónde sale todo este maíz algunas marcas la verdad es que ahora mismo no recuerdo las marcas por ejemplo de las tostadas pero presumen en la etiqueta pues de maíz casero ¿no? natural maíz natural entonces la pregunta pues era digamos estando en este en este tema es realmente son digamos ya no ni siquiera preguntar si son maízes naturales o caseros o productos artesanales ¿no? sino si solamente quizás un paso previo si tienen transgénicos o no y pues las sorpresas o los resultados que nos encontramos son son los que son pero una motivación este principal fueron los los diferentes tipos de productos que hay y particularmente en el tema de las harinas a nivel de a nivel comercial hay incluso actualmente harinas y productos comerciales ¿no? de grandes empresas harina para atoles harina para tamales harina para este para tostadas es decir se ha categorizado todo este tipo de alimentos que antes eran pues harinas ¿no? y tradicionalmente la gente utilizaba un tipo de maíz o utiliza un tipo de maíz para por ejemplo hacer su atole o hacer totopos o hacer este tamales ¿no? sin embargo esta digamos disponibilidad comercial de este tipo de productos pues evidentemente abre toda esta serie de cuestionamientos ¿no? no? no water